Hace meses venimos tratando de tener reuniones sobre esta situación, donde interviene también Secretaría de Adultos Mayores con la señora Mónica Larrañada a la cabeza. Las compañeras que comenzaron esta tecnicatura, la verdad es que han tenido bastante dificultad y lamentamos, lamentamos en serio que esta tecnicatura no haya tenido éxito, pero sabemos y reconocemos que ha sido por una cuestión también de que no hay disponibilidad de parte de estos organismos para con los trabajadores. Los trabajadores que nos dedicamos al cuidado ocupamos muchas horas del día o de la noche en el cuidado de las personas. Esto no nos permite tener mucha disponibilidad horaria para estudiar, que era lo que, a diferencia de lo que pasaba con los cursos que daba el municipio para cuidadores donde de 50, 47, 45 se recibían de estos cursos. Hoy resulta que de 46 personas que ingresaron, hoy hay 6 que están tratando de terminar esta tecnicatura. Todo esto ha ido dificultando que los chicos, los compañeros puedan estudiar y han abandonado la carrera y es lamentable porque sabemos de la demanda que hay que se necesitan cuidadores matriculados trabajando en la calle por la cantidad de gente que necesita el cuidado domiciliario.